Por segundo domingo consecutivo, el Centro Comercial Giron, principal centro de abasto de alimentos para los gironenses y muchos visitantes, no abrió sus puertas debido a la emergencia de salud dictada por el Gobierno Nacional como medida preventiva para evitar que la pandemia del coronavirus contagie a más ciudadanos. Sin embargo, la medida adoptada por el COE Cantonal de Giron del cierre del mercado no ha sido cumplida al 100% y la atención se la traslada a los exteriores del recinto ferial. El domingo anterior se lo cumplió en la calle Juan Vintimilla y este domingo en la calle García Moreno, aunque la presencia de vendedores y compradores es reducida. Agentes de apoyo ciudadano y policías estuvieron presentes en el lugar intentando hacer cumplir ciertas normativas como realizar las compras con agilidad y retirarse a casa o guardar una distancia entre persona y persona, pero no siempre son acatadas las disposiciones. Mientras tanto, dentro del COE Cantonal se analiza si es conveniente o no abrir las puertas del mercado, existiendo diferentes criterios de las autoridades y las seguridades que se podría brindar. El concejal Javier Delgado sugiere que para guardar orden y minimizar el riesgo, el COE Cantonal opte por abrir el mercado municipal asegurando un control de ingreso y salida con los agentes de apoyo ciudadano y policía, prestando los servicios de desinfección, que todos ingresen con mascarilla y que lo haga una sola persona por familia. Además, que cada cierto tiempo se proceda a la desinfección interna y externa del mercado. El jefe político Juan Bermeo concuerda con este criterio, acotando que se puede tener mayor control incluso en higiene. Tenemos lavadores y agua, solo necesitamos coordinar el ingreso de 10 o 15 personas respectivamente con guantes y mascarillas. El concejal Fausto Ávila cree que el funcionamiento del Centro Comercial Girón en estas condiciones no debería continuar. Hay que actuar, algo hay que hacer, hay que encontrar soluciones, manifestó. De su parte, el presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, Jairo Naranjo, piensa que se debería dejar ingresar a la ciudadanía al mercado por hora y de acuerdo al número de cédula, y establecer una sola entrada y salida. El alcalde de Girón, José Miguel Uxca, dijo que desde la declaratoria del Estado de Excepción llevamos ya dos semanas. Siempre es importante ir evaluando las decisiones locales que son de nuestra competencia. En nuestro cantón en este combate contra la pandemia, hasta el momento nos ha dado resultado principalmente gracias a la inmensa mayoría de los jironenses que han acatado con su absoluta responsabilidad que lo primordial es quedarse en casa, sumado a ello algunas restricciones y acciones de prevención. Por su parte, algunas usuarias que se acercaron a este medio pero que evitaron ser entrevistadas reclamaron que los precios de los productos han subido y pidieron que autoridades como los comisarios nacional, municipal y más autoridades estén presentes para el respectivo control de los precios. El domingo anterior, una de las comerciantes locales manifestaba que existen especulación en la ciudad de Cuenca de parte de los proveedores de los productos, como también que el precio del transporte había subido, lo cual hace que los alimentos aumenten su valor, a pesar de que las autoridades digan que no hay razón para aquello. Sobre la apertura o no del mercado, es una decisión que se debería adoptar. Ventajosamente en Girón no hay contagiados, pero en caso de haberlos, la forma como se desarrolla la feria dominical no está acorde a las normas preventivas y de seguridad que se exigen para estos casos. www.agiras.net.es, el portal de Girón.